¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nos ponemos en marcha y empezamos a recorrer el octavo programa con el deporte de camioneros. En la destemplada mañana del sábado en el predio de Camino de Cintura, el equipo que conduce Guillermo Caleri realizaba el primer amistoso recibiendo a Santelmo, equipo dirigido por el Guado Piso, que milita en la primera vez metropolitana. Se jugaron dos bloques de 45 y esta fue la resultante. En el primer bloque vimos a un equipo realmente compensado, con circulación, con buen trato de balón, con dos laterales, Argañaraz y Vitale, uno por cada banda, con Lozano y Fuentes, sobre todo este prolijo en la salida y en la marca. En la mitad de la cancha, Contello por la derecha, Manberti, otra de las incorporaciones, jugando por el lateral izquierdo y haciéndose patrón sobre ese andarivel, con Benítez un poco más retrasado y delante de ellos Jonathan Campo. Nos gustó el desempeño, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que la pelota llegaba para Salinas o para González, se generaban peligro sobre la última línea del conjunto candombero. Con un par de buenas tapadas de Leandro Evangelisti y con un equipo que también llegaba, el resultado final de este primer bloque terminó igualado sin abrir el marcador. El árbitro del partido fue Walter Gaitán, los líneas Gabriel Paredes y Lautaro González, de la Liga de Guafra y Camioneros. Jugó con Evangelisti, Argañaraz, Fuentes, Lozano y Vitale, Tello, Marcelo Benítez, Campo y Manberti, Francisco, el Pipi y Salinas y el Tanque González. En el segundo bloque el partido también fue realmente muy disputado. La cancha estaba rápida por efecto de la lluvia y Caleri aprovechó como para ir probando a algunos jugadores y realizando un mix entre los que se habían quedado en el club y aquellos que se incorporaron a último momento. El gol a los 23 de Benítez para Santelmo dio un resultado en el segundo bloque a favor del equipo de la isla por 1 a 0. Joaquín Lince, Facundo Ardiles, Sebastián Álvarez, Carlos Madeo, Juancito Navarro, Mariano Varale, Lucas Coronel, Brian Muzarela, Franco Cáceres, Jonathan Pena y Lucas Vico fue el once que paró en el segundo bloque. Después ingresaron Cotone, Medina, De León y Pese para completar una buena práctica. Y obviamente cuando terminó el partido estuvimos dialogando con los jugadores. Es una de las primeras prácticas de fútbol que hacemos acá. Nos sentimos todavía, sentimos la pretemporada, los trabajos duros que hicimos allá, así que esperemos que de a poco nos vayamos soltando. El técnico fue variando los esquemas, pero por lo menos en el primer bloque se vio buena circulación de pelota, buena llegada, ¿no? Sí, sí, siempre tratamos de mejorar en la circulación de pelota. No nos olvidemos que ahora vamos a tener una categoría nueva que es muy distinta a lo que estábamos jugando que era el Federal B, así que tenemos que estar atentos a eso y mejorar el 100% para arrancar el Federal A de la mejor manera. Muy bien, estamos con Marcelo Benítez bajo la llovina, pero el equipo no afloja, Marce. ¿Qué tal, Dani? Buen día. Sí, la verdad que bueno, nos viene bien empezar a movernos, a tocar la pelota y nada, hacer práctica de fútbol así con equipos que por ahí se reflejan a lo que va a ser el Federal A, nos viene bien. ¿Cómo viste al equipo? Yo lo vi rápido. Sí, 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 si bien bueno, es el primer amistoso que hacemos, la primera práctica de fútbol formal, yo también lo noté bien, lo noté rápido, si bien bueno, falta afinar por ahí los pases, la puntería de cara al arco, pero lo vamos a ir tomando a medida que transcurra el tiempo. Recién arrancaron y ya hicieron historia, la octava de camioneros se consagró campeona el otro día, goleando en el territorio bohemio por 5 a 2. Una campaña excepcional que se coronó una fecha antes de finalizar el campeonato con 6 puntos de diferencia sobre el segundo, 16 partidos ganados, uno empatado y uno perdido, 92 goles a favor con el mayor artillero Axel Paniagua. El plantel dirigido por Juan Manuel López y Demian Gnisky estuvo integrado por Santiago Benítez, Axel Paniagua, Mariano Albornoz, Rodrigo Lescano, Alexis Caballero, Kevin Sosa, Matías Lemes, Dylan Enríquez, Thiago Masia, Bautista Silva, Donado Chino, Julián Valdés, Sebastián Valdés, Valentín Valdés y Patricio Hidalgo. Entrenamos mucho en este mes, en estos partidos, para salir y para debutar en el primer partido, hicimos un debut, el primer año de la octava fue increíble. Es una octava visión que ya marca un poco lo que son estos tres años de trabajo, fuimos perfeccionando lo que es octava visión desde el 2016 hasta lo que es hoy en día en todo concepto, un fundamento de lo que es la captación, de lo que es el entrenamiento, de lo que es los horarios a los cuales le destinamos el entrenamiento a los chicos, la verdad que estamos muy contentos. Qué decir, la verdad que nada, con Juan estamos muy contentos, es la primera vez que logramos sacar a la octava campeona, la verdad que bueno, me parece que lo que más nos deja esto, más allá del resultado, es el cómo, que es lo que siempre le pedimos a los chicos, no importa tanto ganar, empatar o perder, sino el cómo, de hecho fue lo que hoy hablamos, más allá del resultado, la clave estaba en el cómo y ellos, bueno, fue un partido difícil porque se los empataron, se volvieron a poner ventaja y siempre jugando futsal, que es lo que nosotros queremos, no que vengan acá, que muestren solamente lo que saben hacer, que lo hacen muy bien, por algo están en este club, sino que también vayan aprendiendo cosas nuevas y creo que la octava lo logró y ahí estuvo la clave me parece. En la ciudad deportiva, San Lorenzo recibió a las chicas de camioneros en el futsal femenino. Pasada las 10 de la noche del día domingo, el verde se puso en ventaja rápidamente mediante un tiro libre de Janina Sanz, el partido se dio vuelta, en el entretiempo se fueron 2 a 1 abajo y a poco del final, Sarmiento armó un jugadón y clavó la pelota en el ángulo como para gritarlo con alma y vida. Pero a segundos de que culmine el partido, el ciclón se puso 3 a 2, gran juego de camioneros frente a una de las animadoras del campeonato. Solo quedan cuatro partidos, Asturiano, Gloria, Gimnasia y Esperanza, para cumplir el objetivo de ingresar a los play-offs. Gisela Sarmiento, Tamara Salazar, Janina Sanz, Andrea Peralta, Florencia Maidana y Manuela Patinio fueron las representantes de camioneros. Estoy entrenando con tercera también, porque tengo 14 y a los 15 ya tengo que estar en tercera. Y nada, estoy muy orgullosa por lo que hago, porque yo desde los 6 años hago fútbol, desde chiquita. Para vos, eso es una meta, llegar a primera. Sí, mi meta es llegar a primera y ser profesional. Miguel, nosotros antes de comenzar la charla, estuvimos hablando con vos y nos contaste que este partido es muy especial para vos, porque enfrente está tu hija, en el Esportivo Barracos. Sí, sí, es muy especial, porque obviamente uno lo vive de la mejor forma, pero hoy yo me debo a camioneros y también tengo que ver que es el club que a mí me da la posibilidad de trabajar. La verdad que no me puedo quejar del club. Las instalaciones y todo, uno no tiene excusas para no conseguir cosas grandes. Sí, sí, es muy especial porque está mi hija enfrente, pero el mensaje mío es que yo obviamente le quiero ganar y trabajo para eso, para que mis arqueras mejoren completamente. ¿Qué sentís al representar la camiseta del verde? Orgullo y nada, agradecimiento por aceptarme y seguir jugando acá. Bueno, ¿cómo llegaste, Costanza, aquí a camioneros? Bueno, yo hacía hockey en Banfield y me enteré que estaban practicando las chicas en fútbol y quise probarme. ¿Cómo fue ese cambio de hockey a futsal? Porque me gustaba Messi y de ahí empecé a seguirlo y me empezó a gustar el fútbol. ¿Tenés algunas condiciones, igual que Messi, lo querés adaptar aquí al futsal? Y la verdad nada, me parezco más a Marta da Silva, en los amagues y eso. ¿Cómo te lleva con las chicas? ¿Te costó adaptarte? No, la verdad que no, bastante bien. ¿Qué es lo que te da camioneros que vos llegaste acá y dijiste, bueno... Me gusta cómo entrenan, las prácticas, las charlas y todo. En la penúltima fecha de la primera rueda, se enfrentaron en Humboldt 540, Atlanta y camioneros en pleno corazón de Villacrespo. En el primer tiempo, el equipo de barrios no pudo aprovechar las que tuvo, presionaba, pero no llegó a definir una falencia que se repite a lo largo del campeonato. Se fueron al descanso 1-0 a favor de Atlanta y ya en el segundo tiempo, camioneros salió con todo a buscar el empate, pero no le resultó para nada fácil. Simplemente una oportuna entrada de Brian Arrieta para poder concretar la igualdad en uno. Resultado final con que camioneros y Atlanta empataron en Villacrespo. El plantel que coordina Diego Barrera y que dirige Leonardo Barrios saltó a la cancha con Rodrigo Moreno, Agustín Álvarez, Agustín Morales, Facundo Uribarne, Martínez Peche, Fabián Roger, Gastón Leston, Lucas Pelaya, Luis Nica, Brian Arrieta, Cristian Viana, Facundo Gelpi, Lucas Suárez y Nicolás Discala. Pero bueno, hay que seguir trabajando. En algún momento va a salir y cuando salga vamos a estar mejor. Lamentablemente no queremos estar en estos lugares. No nos merecemos porque nos rompemos el alma entrenando. Pero bueno, los rivales también juegan y nosotros tenemos que hacernos cargo de los errores que cometemos a veces. ¿Crees que los rivales se preparan especialmente para venir a jugar con camioneros? Y sí, se motivan. Saben lo que es el club, lo que nos da. Todos quisieran estar acá. Es un privilegio estar en un club así. No nos hace faltar nada. Para una disciplina que aún no es profesional, a nosotros nos hacen sentirlo. Y bueno, es el motivo de por qué los rivales siempre dan un plus. Un partido que prometía alta tensión en el gimnasio de la calle San Juan. El volei femenino enfrentaba nada menos que a Echagüe. Y el final no podía ser más auspicioso. Terminó camioneros la primera etapa del año, después de 14 victorias sobre 14 partidos jugados. Pero para hacerlo de una manera más épica y más emotiva, el rival de turno, que era Echagüe, llegaba con el mismo récord, pero tan solo un punto abajo por haber cedido un set. El verde sacó la chapa de candidato y la tiró arriba de la mesa. Lo jugó como una verdadera final, con el cuchillo entre los dientes. Aunque durante el certamen no se diferenciaron aquellos rivales de la mitad de la tabla para arriba, fue siempre camioneros el protagonista, jugar a donde jugase. Y por eso este primer puesto le va a dar la chance al equipo coordinado por Daniel Duarte de reagruparse de gran manera de cara al ascenso tan ansiado. El equipo de Andrés Servos saltó a la cancha con las tres Gómez, Sosa, Pugach, Maldonado, Morán, Inbellone, Cruz, Oliveira, Monzón, Bustamante y Catena. En el primer set, camioneros se los llevó 25 a 12, el segundo 25 a 13 y el tercero y definitivo, camioneros 25, Echagüe 19. Acaba de finalizar el partido entre camioneros 3, Echagüe 0. Un partido importante para terminar Invicta, hace, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que nada, una emoción de llevar 14 partidos de 14. Y nada, un partido muy esperado esta noche. Bueno, nos llevamos que tanto trabajo. Yo que vengo hace tres años en el club, hoy vuelvo a gritar que, bueno, somos campeonas en este primer ciclo, pero bueno, mucha compañía atrás, muchas jugadoras nuevas en el club, de mucha categoría. Y bueno, hoy lo demostraron muchos en la cancha también. Y reintegrándome yo después de mucho tiempo, pero acá estoy, poniéndome la camiseta con humildad y sacar el club más que todo adelante, ¿no? Este año es totalmente distinto. Los tres años que pasé, este puntualmente es distinto. Porque te vuelvo a decir, si vienes gente, juegas gente con mucha experiencia, pero sobre todo es la humildad y la camiseta bien puesta que lo tienen ellas, las chicas, la verdad. Nada puede parar el entusiasmo de los chicos. Y al verles las caritas de satisfacción corriendo detrás de una pelota de fútbol, pensamos que la familia camionera se extiende y se agranda a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así lo entienden nuestros dirigentes, que programaron junto a la delegación de Salta de trabajadores camioneros una jornada de confraternidad con chicos de aquella provincia y nuestros equipos de la categoría 2008, 2009 y 2010, respectivamente, en la tarde del viernes pasado. Hicieron fútbol, compartieron partidos y además un tercer tiempo para conocerse y para charlar. La delegación de camioneros infantiles de la provincia de Salta, un día después, estuvieron compartiendo un almuerzo en el comedor infantil. Pequeños camioneritos de La Boca efectuaron un paseo por la zona de Caminito, estuvieron en el Museo Geneise y en el Estadio Alberto J. Armando. Por la noche, los 150 chicos que vinieron desde el norte pasearon por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pudieron observar una obra en el Teatro Gran Rex. Otra vez, la inclusión como leitmotiv en nuestro gremio y en nuestra institución. Bueno, estamos acá con los profes y los chicos, vinimos de la cancha de Boca. Díganos cómo nos han pasado. La verdad es que mucha alegría, mucho entusiasmo, los chicos entusiasmados. Así que la verdad es que mucho agradecimiento para Pablo y para Hugo Moyano que pudieron hacer posible esto, cumplir un sueño de todos los chicos y también mucha gente colaboradora de nosotros que tampoco nunca había conocido el templo, el templo, el más grande. Así que eso fue todo. Espero que hayan sido bienvenidos. Y bueno, nos veremos en otra próxima ocasión. Y también nosotros que ganamos para allá. Así que Camionero es una familia junto a los chicos y compañeros de Salta. Muchas gracias. Muchas gracias. Nara Gallardo sigue recibiendo premios y elogios. Mejor Bailarina Revelación, primer premio en Clásico Repertorio Pai Paisán, primer premio Clásico Libre, primer premio Danza Contemporánea, primer premio Corografía Contemporánea. Además, ganó dos participaciones en certámenes internacionales por haberse destacado como revelación. Consiguió una beca para viajar a Paraguay en el certamen Paraguay 2018 a efectuarse en Asunción con tres corografías solistas. Y además fue felicitada por la ministra de Arte y Cultura de Paraguay entre funcionarios internacionales presentes en el evento. El 9 de septiembre empieza el Federal A. Pero siempre es bueno recurrir a la memoria para saber que a camioneros nadie le regaló nada. El lunes 8 de abril de 2013, 25 grados de temperatura ante más de 2.500 espectadores en el Carlos V de Jauregui, camioneros liquidaba la llave y pasaba la cuarta fase del torneo del interior después de haber ganado en el partido de ida por un tanto contra cero. El reloj marcaba 3 y cuarto de la tarde para que ingresaran Matías Villalba, Lorenzo de Jesús, Matías Lozano, Machado, Pablo Jerez, Jorge Molina, Villalba, Gonzalo Martínez, Sebastián Allende, el Tanque Nazar, Fernando Medina entre los 11 titulares. En el banco estuvieron Jonathan Sarza, Juancito Navarro, Alcides González, Brian Ramírez y Salazar. El ayudante de campo Ignacio Iñíguez y Marcelo Velázquez, el preparador físico Gustavo Silván, el médico Diego Lobe, el preparador de arqueros Alejandro Rocha, el kinesiólogo Manuel Pires y los utileros Héctor Núñez y José Baigorria para el equipo que preside Pablo Moyano. Los goles fueron convertidos a los 15 minutos por Sebastián Allende a los 21. Aumentaba Pablo Jerez de cabeza el descuento para Sukosky para el conjunto zarateño. A los 33 aumentaba Sebastián Allende y en el segundo tiempo ponía cifras definitivas al marcador Jorge Nazar de tiro penal. Camioneros 4, Belgrano de Zárate 1. De esta forma cerramos la octava entrega con toda la actualidad de nuestra institución. Y recuerden que todos los días a través de nuestras redes sociales los mantenemos informados. Un abrazo grande y mil gracias una vez más por habernos elegido. Chau.